Chavales, así empezamos el video de hoy Estamos en el último día en Madrid En casa de nuestro colega Guille Lo echaremos de menos Pero bueno, así vamos a hacer un montón de cosas Vamos a empezar por un photoshoot otra vez Sí, otro photoshoot, pero esta vez no es en el gimnasio Sino que va a ser en la calle Vamos muy guapos Y chicos, antes de que me salte el copyright Nos vemos en el desayuno Vale, vamos a poner Esta es la técnica con la aplicación de PR La aplicación de PR ¡Uuuuh! ¡Qué grabando! ¡Fodos! Son buenos punticos Si tu piel quiera de tu vida ¿Qué tal bro? Próxima parada ¿Bien tío? ¿Quién tal? ¿Quién tal? Tengo un rato viéndome el jepeto Esperaréis que ha pasado hoy por la mañana Ah, bueno, bueno Vale Vale, pues la mañana Pues nos hemos despertado 9 y media más o menos Hemos desayunado y Sergio come un huevo De verdad que lo... Vale Tenemos un photoshoot en teoría con Grovitz Pero Nordy nos ha quedado dormido No sé qué ha pasado Bueno, esta es la excusa que nos ha puesto Guille Así que nos vamos a Madrid dentro Y nos meteremos en una cafetería y tal Y tal Y después iremos a comer Pero bueno, ese es el plan Básicamente, se junta con Nutella Student ¿Y qué hace? Serlo Es así Estamos haciendo las fotos Y hemos cogido... Hemos subido a la planta el número... Bueno, la máxima de todas Donde está el Google Met Experience de Madrid Hacernos fotos con el retiro de fondo ¿Vale? Con las listas del retiro que os voy a enseñar ahora En cuanto se vayan a esta gente de aquí Y nada, me estoy haciendo fotos con Grovitz Que las veréis en su Instagram Como algunas de ellas en el mío seguramente Porque están bastante chulas Así que eso Vamos a cambiar de localización Haremos un par de fotos más Y esta tarde, chicos Que es lo que veis en el título y todo Voy a quedar con Javi Siempre que quedo con Javi lo grabo Pero es que si es alguna persona Que quiero que veáis en el canal Y quiero que os motive Pues lo que os dice él Así que nada, chicos Vamos a hacer con el día Vale, chicos Hemos venido a las oficinas de Javi Y nada Que además se acaba de hacer con las hace poco Y ya veis aquí las oficinas Como las tiene montadas el tío No las enseñes ahora, cabrón Ahora está un poco de desastre, ¿no, tío? Estamos aquí contiendo todo el setup Para grabar ¿Qué vamos a hacer ahora, tío? Un podcast Pero lo vamos a grabar Esto lo dice Garibí Aprovechar cuando vayáis a grabar un podcast Aprovechar y grabarlo también en cámara Y luego el podcast lo pasáis a copy Y así tenéis un blog Entonces ya tienes tres en una Brutal Vale, vale Pues ahora vamos a estar grabando el podcast ¿Vale? Que cuando salga No sé cuándo saldrá esto Vale, os avisaré por Instagram Así que seguidme en Instagram Os avisaré cuando salga el podcast En el que vamos a grabar Javi y yo Para su podcast Que va a ser el de Aprende a invertir, ¿no? Con Javier del Valle Es algo así el podcast Vale, Aprende a invertir con Javier del Valle Pero os avisaré en Instagram De todas formas Cuando esté disponible Y ya está, va a estar súper guay Y vamos a empezar en breves Así que eso Voy a poner aquí una cámara Para hacer un timelapse Y... Y vamos a hacer Lo que le he propuesto a Sergio Que bueno, Sergio y yo Nos llevamos llevando bastante tiempo Ya Y hace unos meses Y siempre me ha gustado Siempre le he dicho Que siempre he admirado Lo que ha hecho Cómo lo ha hecho Sobre todo cómo ha escalado Porque he visto Por así decirlo Su trayectoria Sí La pude observar Y pude ver lo bien que lo hizo Cómo hizo un branding perfecto De lo que la verdad quería transmitir De su misión De sus valores Y hoy vamos a hablar de eso Vamos a hablar de cómo un chaval Con tan solo 18 años Que por cierto Luego abajo En la descripción Tendréis todas sus redes sociales Y todos sus métodos de contacto Por si queréis saber más sobre él Como un chaval de 18 años Llega donde llega Porque tienes 18 recién cumplidos, ¿no? Sí, tío Yo cuando empecé el canal De hecho tenía 16 ¿Vale? Porque yo soy Tenemos que contar ya Que soy de diciembre ¿Vale? Entonces Y decidiste dedicar esos años Para empezar ese proyecto Ese... Y cómo fue ¿Qué fue lo que hizo Que pasases de... Pues oye, joder En YouTube es difícil escalar Y has escalado bastante rápido No sé si nos puede dar Un poco de métricas Pero... Sí, tío YouTube Fue... Estuve un año entero Vale, primero te voy a contestar La anterior pregunta ¿Vale? La de... La de... La de esa mentalidad De esos 6 años Y básicamente fue Un cambio de mentalidad Que es lo que siempre le digo A toda la gente que me sigue Y quiere empezar en redes sociales Y es... Tío, ¿Estás dispuesto ahora mismo A estar 2 años subiendo vídeos Y que te vean 10 personas? Si estás dispuesto a eso Y a cada vídeo esforzarte Para que sea el mejor vídeo de tu canal Y cada vez mejores más En cuanto a calidad de edición En cuanto al contenido en sí Digo, es que es inevitable Digo, es que es inevitable Que en uno de esos vídeos Se lance Lo pete Y acabes formándote una marca personal Decente Decente hablo Pues eso De conseguir más de 10.000 seguidores Etcétera Y... Y claro Y la gente me dice Me dice Hostia, pues qué fácil se ve así Y digo, claro Es que la gente se piensa Que en 4 meses que va a empezar en YouTube O en 2 vídeos que va a subir Se va a hacer viral Y ya pues va a vivir de las redes sociales Cuando realmente YouTube es totalmente La filosofía contraria En el momento de que cambias la mentalidad Y dices Vale, estoy dispuesto a estar 3, 4 años subiendo vídeos Pues eso 4 años subiendo vídeos Sin tener ningún tipo de resultado Ahí es cuando realmente Cambias el chip YouTube lo ve Es que fue una locura Porque yo estuve un año Yo empecé el 2 de enero de 2018 Y estuve Hasta el 22 de enero de 2019 Con 1500 suscriptores, tío O sea, fue todo lo que crecieron en un año Y ahora estamos hablando de que Desde el 22 de enero de 2019 Hasta el día de hoy Que estamos grabando esto A domingo 25, 26 No, estamos hablando de 22, 22 Vale, pues a domingo 22 Hemos crecido 72.000 personas Estamos en el canal de YouTube Que bueno Es que al final Es exponencial Es exponencial Claro, tío Hemos acabado de grabar aquí El podcast con Javi Lo que os digo Lo veréis en mi Instagram Habéis visto Ahí, ahí, ahí Obviamente, chicos Lo veréis después Habéis visto unos trocitos Unos pequeños detalles Pero va a ser brutal Ha quedado muy bien Y nada, vamos ya para casa Vamos para Zaragoza Que si no vamos a perder el AVE Y os veo en casa Y despedimos el vídeo allí Ahora que ha sido una experiencia brutal Todo esto en Madrid Luego os cuento Bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy Como habéis visto Ha sido un día Pues eso Otro día más en Madrid Hemos estado haciendo un montón de cosas Me lo he pasado súper bien O sea, ha sido un fin de semana Una locura Hemos hecho un montón de cosas Hemos conocido a un gente increíble Y la verdad es que Me llevo un muy buen recuerdo de todos El equipo de Growbeats Increíble Lo bien que me encanta en todos Solo una pasada Y eso, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Conocer más a Javi Que ya sabéis que siempre os lo enseño en el canal Porque parece un tío Que debéis conocer Que debéis ver sobre él Y que os motive Y os haga cambiar El punto de vista sobre las cosas Pero nada, eso El podcast os avisaré Como os he dicho antes Como os he dicho allí Os avisaré de todo De todas maneras Os tendré que contar Un par de noticias Porque seguramente yo también Empieza a hacer un podcast Y la verdad es que Me lo estoy pensando bastante Y yo creo que os puede gustar Muchos de vosotros Así que a lo mejor Sí que me decido Arrancar un podcast Pienso plantearlo Algo así como Reflexiones de un estudiante Y tal Que sean más o menos Cosas cercanas Que estemos Pues eso, ¿no? Pues como en un ambiente cómodo De tú a tú Poquitas personas Que al final Bueno, poquitas personas No, al final va a estar Todo el mundo que quiera escucharlo Porque va a estar Se va a colgar en Spotify En todas las máximas plataformas posibles Y quiero que sea eso Un ambiente muy cercano Un ambiente en el cual Reflexionemos sobre temas Hablemos sobre diferentes cosas Siempre que pueda meterle a gente Que yo considere interesante Que queráis escuchar Son parte de Pues parte de mis objetivos Para este fin de año Que bueno, de todas formas De la semana que viene Os subiré el vídeo De mis objetivos de 2020 Un repaso de lo que ha sido Este año para mí Y etc Aunque bueno El repaso del año ya lo hice Con el de Porque 2019 Ha sido el mejor año de mi vida En el cual os explico bastante Todo lo que ha pasado este año Que ha sido una auténtica locura Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Estoy muy cansado Son las 12 ya Y mañana tengo un montón de cosas que hacer Empieza las semanas Lunes ya Tenemos que hacer un montón de cosas Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado a todos Y como siempre Muchas gracias por estar ahí chicos Muchas gracias por apoyar siempre día a día Gracias a vosotros Puedo hacer Y puedo vivir estas experiencias Que la verdad que son Brutales No puedo describiros lo bien que me lo paso Lo que yo crezco como persona Una locura Y todo esto es en parte gracias a vosotros Así que muchas gracias por estar siempre ahí Muchas gracias por estar siempre apoyándome Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y haz el cambio Adiós ¡Suscríbete!